Para nosotros es un gran gusto trabajar con esta institución que tiene una larga trayectoria y por otro lado un trabajo muy profundo en materia de lucha contra la desnutrición y la malnutrición que es algo muy importante que tenemos que incorporar porque no únicamente hoy el concepto de estar desnutrido es el que afecta a los niños fundamentalmente sino también la malnutrición, la mala calidad de alimentación que no tiene que ver muchas veces con los recursos económicos sino también con la baja comprensión que tenemos a veces de cómo alimentarnos en forma adecuada. Por eso trabajando junto a ello hemos firmado un convenio el día de hoy para abordar durante este año 2021 una tarea territorial que nos permite identificar los casos que podemos acompañar inicialmente pero con la visión y la expectativa de tener un trabajo a escala en toda la ciudad de Resistencia. Qué mejor que apoyarnos en el enojado y la capacidad que tiene esta institución, la trayectoria que tiene esta institución para que podamos junto a ellos ir revirtiendo un poco los indicadores malos que tenemos en este caso en la ciudad de Resistencia. Recordemos que el gran Resistencia viene siendo desde hace aproximadamente 3 décadas uno de los centros urbanos con mayor índice de desnutrición en la Argentina, así que tenemos que trabajar y luchar para revertir esto. Queremos hacer relevamientos en zonas de gran resistencia donde puede haber niños desnutridos a los cuales es difícil llegar o no los conocemos o si los conocemos lamentablemente después no podemos complementar una conducta para ayudarle a solucionar su problema. Y para eso viene a nuestra provincia de visita, podríamos llamar, un camión sanitario. Este camión sanitario tiene como 20 metros de largo y realmente tiene dentro consultorios, salas de espera, sanitarios con los cuales vamos a trabajar. Nosotros necesitamos un lugar para dirigirnos a aquellos lugares donde vamos a hacer los relevamientos con este camión sanitario y le hemos pedido la ayuda al señor Intendente quien enseguida aportó todo lo que tiene la municipalidad a favor de este proyecto de relevamiento en el gran resistencia para la malnutrición infantil. Va a durar tres días, a partir del día 22 de marzo y bueno, vamos a estar comprometidos todos, el equipo de CONIN, la Facultad de Ciencias Económicas, hay equipos profesionales privados que nos van a acompañar y bueno, toda la complejidad que esto necesita, ¿no? La idea de esto es el principio de un trabajo entre las instituciones del tercer sector, las instituciones gubernamentales y también el empresariado, o sea, la actividad privada. Entendemos, y por eso lo hemos hecho, hemos plasmado este convenio, que solamente trabajando en forma conjunta, entendiendo la problemática, podemos revertir la situación en la que nos encontramos. Entendemos que solo trabajando mancomunadamente en las distintas instituciones y el sector privado puede empezar a revertirse la situación en la que se encuentran nuestros niños.